Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y espero que hayan tenido una excelente semana, así como parece que la están teniendo la mayoría de las criptomonedas, ya que como ves, pues estamos en un mapa realmente lleno de verdes y si no te has enterado, pues te comento que el mercado de las criptos ha subido aproximadamente 10 mil millones de dólares en su valoración en las últimas horas, ya que pues las principales monedas como ves aquí, Bitcoin, Ethereum, Ripple, bueno, la gran mayoría de las monedas en realidad están teniendo una muy buenas recuperaciones y como yo sé que pues esto ha tomado por sorpresa a muchas personas, quiero que analicemos las razones de este comportamiento, qué es lo que realmente está detrás de toda esta gran movida en el día de hoy para encontrar algunas respuestas. Si te gusta este video, ya sabes que debes regalarnos un like, tratar de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formen parte de nuestra gran familia Embemanía. ¡Comencemos! ¡Suscríbete a nuestro canal! A grabación de este video estamos en los 120 mil millones de dólares aproximadamente. Esto en realidad es una gran noticia que solo se compara con un salto similar que tuvimos a mediados de diciembre, como ustedes recordarán, en donde estábamos más o menos en los 104 mil millones de dólares y esto sacudió luego todo el mercado llevándolo prácticamente a los 142 mil millones de dólares. E incluso en ese momento pues se pensó que era como esa señal clara, que era como el comienzo de una tendencia alcista, pero pues posteriormente nos dimos cuenta que eso efectivamente no sucedió. Así que por eso es muy importante que si no sabes lo que estás haciendo, mejor evitar hacer cualquier tipo de movidas en tu portafolio, ya que a veces como que tendemos a tomar decisiones a la ligera o por tratar de no perdernos como esa movida o ese tren de crecimiento y en el camino estar perdiendo dinero. Así que mucha atención con lo que estás haciendo en estos momentos porque puedes estar como con ese estrés de será que me monto, será que me monto y luego pues obviamente comenzar a perder con esa esa movida o con esa entrada que hagas. Es mejor que te tomes tu tiempo para investigar lo que está pasando y luego tomar una decisión y eso finalmente pues es lo que digamos mi intención con esta entrega, porque pues también recordemos por el otro lado que solo hasta ayer el panorama era completamente diferente. Teníamos un Bitcoin que estaba luchando en realidad pues por no caer más allá de los niveles de los 3000 dólares, ya que pues como recordarán, estábamos con muy poco nivel, como ves aquí en pantalla y obviamente pues con muy poca volatilidad. Si recordarán, pues estábamos prácticamente día a día teniendo un Bitcoin estancado en los 3400 dólares aproximadamente. Entonces esto obviamente había generado como una pérdida o un poco interés que estaban teniendo los inversionistas, sobre todo de alto riesgo, ya que pues por su poca volatilidad, paradójicamente pues resultaba poco atractivo frente a acciones tecnológicas o estas nuevas acciones de emprendimientos, pues que normalmente estaban mostrando mucho mejor comportamiento o más movimiento para jugar. Entonces obviamente el Bitcoin se estaba volviendo como un activo poco interesante o un poco aburrido para llamarlo de alguna manera, pero el panorama pues hoy cambió completamente y desde el ámbito de los fundamentales, muchos han estado especulando durante todo el día diciendo que pues este crecimiento se debe a que hoy uno de los comisionados de la SEC afirmó públicamente que él cree que en algún momento un ETF de Bitcoin será aprobado. Recordemos que pues muchos proyectos de ETF de Bitcoin han sido presentados para aprobación sin mucho éxito hasta la fecha, pero pues parece que estas afirmaciones del comisionado Robert Jackson han llenado de esperanzas y de recuperación a ese interés, sobre todo de los inversionistas institucionales que han visto pues obviamente reflejados a este tipo de movidas, tal vez en la recuperación que hemos tenido en el día de hoy en el precio del Bitcoin. Por cierto, y esto es una noticia también adicional, yo me imagino que ya algunos de ustedes saben, pero pues siempre es importante recordarla para los que tal vez no están muy conectados a todo lo que sucede aquí en el mercado cripto. Y es que la CBOE y la BANEC y Solid X que fueron estas empresas que se unieron para tratar de dar esta propuesta a lo que se considera que es el ETF de Bitcoin más cercano o el que tendría más probabilidades de pasar. Recordemos que ellos sacaron, digamos que retiraron su propuesta por digamos que durante el tiempo que tuvimos ese cierre del gobierno de los Estados Unidos, pero el 30 de enero ellos volvieron a digamos a enviar si este a esta propuesta de ETF de Bitcoin a la SEC para ser aprobada. Entonces nuevamente como que se está jugando esta carta, estas empresas para ver si ahora sí ya con estos cambios y obviamente ya mucho más reforzado con todo lo que está pasando alrededor. Yo lo digo a través de los planes institucionales y que hay muchas empresas, muchas firmas importantes. Tal vez ya este ETF podría ser una realidad para el 2019. Ahora, también se ha estado especulando que este salto de hoy se debe a que muchas firmas y también pues muchos inversionistas con alto, digamos con un gran capital están invirtiendo grandes sumas en plataformas como por ejemplo Bitcoin, Tron y Ripple. Como ves aquí en este artículo y esto es lo que se ha estado reflejando en el precio que estamos teniendo en la actualidad. La verdad, pues yo esta razón no la veo como tan probable ya que recordemos que como lo afirmé en mi último video sobre este tema de los mercados de OTC y de lo que se está moviendo tras bambalinas en realidad con el Bitcoin. Y es que una forma muy común de comprar criptomonedas, pues como precisamente el Bitcoin es a través de estos mercados de OTC para evitar entonces afectar el precio ante grandes movidas, ya que pues estas operaciones no son registradas públicamente en páginas como por ejemplo CoinMarketCap y también pues como las plataformas de intercambio. Y si se trata por el otro lado, digamos decir no es que esta inversión de capital, pues realmente se está reflejando en la valoración de la criptomoneda, es decir, como muchas compañías o inversionistas grandes le están apostando a invertirle no tanto a la criptomoneda, sino a los proyectos en sí, a la plataforma, a la compañía. Pues eso es lo que se está reflejando en la criptomoneda. Yo la verdad, pues eso tampoco lo veo muy cierto, ya que pues si estuviéramos hablando de que la naturaleza de la criptomoneda se comporta como una acción, como una participación de una empresa, pues eso sería correcto. Pero como la criptomoneda no tiene nada que ver con lo que realmente es una acción, pues estamos obviamente hablando de dos puntos muy diferentes y eso no haría que pues se viera reflejado automáticamente en la valoración del precio de la criptomoneda que supuestamente se ha estado invirtiendo mucho dinero. Yo creo por lo pronto que la teoría que mejor puede explicar esta situación actual es una entrada muy fuerte de ballenas al Bitcoin a que terminaron pues solamente aumentando la valoración y por ende generando este mismo efecto dominó en la gran mayoría de las criptomonedas por su precisamente gran dominio del mercado, ya que recordemos que pues para bien o para mal, por el gran tamaño que tiene el Bitcoin, un estornudo de esta criptomoneda pues termina afectando a todas las demás en estos momentos. Y es que un elemento que en realidad me hace pensar eso en estos momentos es precisamente la gran diferencia en el volumen del Bitcoin en cuestión de horas. Vamos a ponerlo rápidamente en velas de una hora para que ustedes me sigan con este análisis y es que como ves, digamos el día de ayer, pues en cuestión de horas veíamos cómo estaba prácticamente dormido este mercado. Si no tenía realidad mucho volumen, se estaban moviendo 942 Bitcoins, luego se estaban moviendo 208, bueno acá se movieron 940, luego acá ya un gran salto 2792 y bueno y acá pues solamente ya tuvimos estos grandes saltos. Entonces, en realidad lo que pareciera que sucedió es que si lo vemos digamos en esta gráfica por horas en cuestión de 3 horas, como ves aquí, pues prácticamente se estuvo moviendo este, digamos, este, si lo vemos acá en el precio, tuvimos como un gran salto acá de, repito, en cuestión de horas un crecimiento de un 2% que coincidió con acá con esta EMA de las 200 horas y eso fue lo que posteriormente entonces disparó el interés de los demás que no quisieron perderse de ese baile generando ese efecto típico de efecto multiplicador de lo que inicia pues con una entrada grande de una ballena. Entonces, lo que inicialmente yo considero es que no había gran volumen, luego ingresó un gran capital, eso generó pues obviamente todo el interés por la, el crecimiento en la valoración, por esa gran cantidad de número, de número de órdenes que se estaban, a la compra que se estaban presentando, disparó aún más el precio cuando se creó todo ese interés con este rompimiento de tendencia de la línea de EMA de 200 horas, que fue lo que luego entonces generó este posterior crecimiento que entonces ya llevó a la criptomoneda a este, a este, a este crecimiento que tuvo pues inicialmente de un 9%. Ahora, lo peligroso de toda esta situación es que por tratarse de un efecto que yo diría pues solamente manipulado parece que ya ha estado perdiendo un poco de impulso, como ves, en las últimas horas porque pues seguramente entonces ya las ballenas han estado recogiendo esas ganancias que estuvieron obteniendo desde esta entrada que tuvieron aquí y porque también, y mucha atención con este punto, porque si lo vemos por el otro lado en el mercado de shorts, pues ya parece que se ha estado entonces saturando mucho más. Entonces, si lo vemos en cuestión de horas en el mercado de shorts, pues ha caído también dramáticamente, sí, y ya incluso está tocando hasta peligrosamente, digamos esta línea acá de EMA, que lo que podría presentar entonces es una consolidación para ya luego nuevamente entonces tener acá una, digamos un salto, sí, y esto se debe pues porque obviamente ya va a llegar un punto en el que el precio de la criptomoneda ha tenido ya estos niveles de crecimiento y muy seguramente estas ballenas o digamos las personas que operan en shorts, pues van a querer entonces presionar el precio hacia abajo y de esta manera pues también obtener ganancias. Y si lo vemos en velas de un día, está muy interesante también, ya que como ves, pues tuvo una muy buena recuperación en el día de ayer y en estos momentos tuvo, ha tenido una ligera corrección, pero podría ser como una corrección de consolidación en el precio para luego, como ha sucedido en anteriores ocasiones, nuevamente tener estos grandes saltos, pero entonces ya a un mayor volumen de órdenes de compra en los shorts, pues podría entonces dar un gran salto que luego esto podría entonces generar una presión a la baja en el precio de la criptomoneda. Entonces es muy importante que tengas en cuenta esto, ya que como siempre, pues mi recomendación y les repito es que si no sabes lo que estás haciendo es mejor quedarse quieto porque pues podrías perder dinero si entras entonces en un mercado que puede estar mostrando un poco de incertidumbre en estos momentos y entonces pues cuál sería la clave del Bitcoin para los próximos días, para las próximas horas y es si puedes romper precisamente esta barrera psicológica de los 4 mil dólares que coincide con su nivel de su nivel más alto que hemos tenido pues a principios de este año que fue precisamente acá, esta línea blanca que ves acá y que coincide también pues con este soporte bajista que ha sido respetado, es decir que no ha podido romper desde noviembre del año pasado, entonces como ves pues prácticamente acá ha continuado teniendo esta misma tendencia y por ende pues estamos esperando que por lo menos o una señal clara de una recuperación del Bitcoin es que pueda entonces romper este nivel de acá para pues ya precisamente entonces indicar que esta tendencia que viene manejando en este nivel de soporte bajista pues ya es digamos es cuestión de historia y ya viene entonces presentándose una mejor movida ahora y es que lo digo por lo siguiente, si recordamos a mediados de diciembre pues tuvimos prácticamente el mismo salto de un 10% como ves aquí en la pantalla y luego tuvimos entonces toda esta recuperación de la criptomoneda que luego pues solamente se fue desinflando al punto pues en el que estamos, en el que estuvimos hasta el día de hoy cuando ya tuvimos este gran salto pero como ves entonces luego de esta recuperación siguió respetando esta línea de soporte y por eso es que es muy importante que pues se pueda romper porque entonces lo que puede suceder es prácticamente lo mismo es decir en estos momentos tenemos prácticamente la misma recuperación de un 9, un 10% en estos momentos luego entonces lo que podría pasar es tener una digamos un comportamiento así similar y luego entonces desinflarse pues a unos niveles mucho más bajos entonces por eso para mí desde mi punto de vista en estos momentos es clave que se pueda hacer este rompimiento para entonces ya ahí sí hablar de un comportamiento mucho más interesante que podría tener el Bitcoin para los próximos días así que les recomiendo seguir observando en las próximas horas la gráfica del Bitcoin pero también en paralelo lo que va a estar pasando con los shorts ya que me parece que pues en estos momentos por estar en un mercado altamente manipulado los shorts te pueden mostrar de una forma mucho más anticipada las señales de lo que luego entonces podría pasar con el Bitcoin para los próximos días es decir si el volumen de órdenes de shorts cae significaría entonces que la valoración del precio del Bitcoin va a subir y pues viceversa entonces para que lo tengan muy presente muy bien y otra criptomoneda que pues me ha llamado muchísimo la atención en el día de hoy es precisamente Litecoin ya que como pueden darse cuenta prácticamente Litecoin le arrebató el cuarto puesto a EOS por su gran comportamiento en el día de hoy llegó incluso a los niveles de 35% de recuperación y en estos momentos está en el 28% y es tal vez una de las monedas que mejor comportamiento en realidad ha tenido hoy y ha tenido una recuperación de un 30% aproximadamente porque creo que desde el análisis técnico se ha visto positivamente afectada por el Bitcoin pero también pues porque su crecimiento lo ha sabido potencializar mucho más que otras criptomonedas por lo que está pasando desde los fundamentales y hagamos un repaso rápidamente desde principios de enero tal cual como lo estuvo anunciando el mismo Charlie Lee uno de los fundadores de Litecoin los desarrolladores vienen trabajando fuertemente en dos mejoras claves para esta plataforma lo primero es una mejora en los atributos de fungibilidad es decir que sea fácilmente intercambiable y convertible con otros activos solo para dar un ejemplo un dólar pues equivale a otro dólar si es fácilmente convertible o un kilogramo de oro es fácilmente convertible a otro kilogramo de oro yo sé que tal vez este ejemplo suena muy obvio pero a nivel de atributos de monedas y monedas tradicionales o de activos fácilmente intercambiables ese atributo es clave pues para precisamente mejorar mucho más las operaciones entre entre estas transacciones que se realizan a diario y esa es una de las cosas que quiere pues realizar tanto Litecoin como Bitcoin este año y es permitir que sea fácilmente intercambiable para que los usuarios pues puedan obviamente mover muy fácilmente esas criptomonedas de Litecoin en su mercado pero que también luego sean fácilmente intercambiables con otras criptomonedas y de esta manera pues obviamente mejorar mucho más esas operaciones y esto también lo quieren lograr a partir de mejores niveles de privacidad y confidencialidad y si como vemos están tratando de para finales del 2019 dedicarle a una implementación muy importante en el tema de las transacciones confidenciales entonces con el tema de la fungibilidad y de la confidencialidad en las transacciones lo que van a buscar es pues explotar mucho más esta plataforma y de esta manera pues captar mucho mayor interés mayor nivel de usuarios pero sobre todo mayor nivel de programadores ya que recordemos que como aquí les he mencionado en varios vídeos un aspecto clave que ustedes deben tener en cuenta en cualquier inversión de criptomonedas es ver cómo está ese nivel de GitHub es decir de desarrolladores si realmente están pasando cosas ahí hay mejoras hay propuestas se quieren hacer eventos se quiere hacer esto porque eso te muestra anticipadamente lo que puede pasar luego en la valoración de esa criptomoneda ya que en la medida en que haya mayor nivel de desarrolladores trabajando fuertemente en esa criptomoneda o en esa plataforma posteriormente vas a ver entonces cómo va a haber un crecimiento porque pues obviamente eso va a implicar que mayor nivel de usuarios va a tener y por ende pues mayor nivel de adopción y entonces de valoración de esa criptomoneda ahora el otro tema también que es muy clave para que lo tengas en cuenta durante todo este año es que se viene para agosto 8 del 2019 el evento de Halbin de Litecoin ¿qué significa eso? rápidamente los eventos de Halbin son estos recortes normalmente a la mitad que se hace en el número de recompensas que reciben los mineros por bloque minado en este caso valga la redundancia y es que en estos momentos pues los mineros están recibiendo 50 Litecoins por cada bloque minado y a partir de agosto de esta fecha de acuerdo a cómo va la proyección de los bloques en minería pues se espera entonces que haya un recorte entonces de 50 va a pasar a 25 Litecoins por cada bloque minado esto va a permitir entonces que haya una reducción en los costos por transacción pero también al haber menos oferta disponible de criptomonedas en el mercado pues se supone que va a haber entonces en el mediano plazo un incremento en la valoración en el precio es decir un movimiento mucho más inflexionario entonces obviamente esto está generando un gran interés de los inversionistas que lo ven en el mediano plazo a partir de las mejoras pero también con este evento de Halbin que pues puede entonces permitir dar una mejor proyección del comportamiento que va a tener Litecoin durante el 2019 ahora un paréntesis recordemos que estos eventos de Halbin no son solamente digamos exclusivos de Litecoin Bitcoin también lo realiza cada cuatro años y eso va digamos dentro del componente o del comportamiento para cada vez ir reduciendo mucho más esa oferta disponible de criptomonedas ahora desde el ámbito del análisis técnico pues me parece clave entonces lo que pueda pasar con esta criptomoneda porque como vemos pues desde diciembre hemos tenido una gran recuperación de Litecoin con relación al Bitcoin y ya incluso pues ha roto estos niveles de resistencia que había pues tenido durante digamos desde agosto del año pasado y ya pudo romper entonces este nivel acá de los 10,047 Satoshis rompió también este de los 10,687 y ahora se está perfilando a romper este nuevo paso acá de resistencia en los 12,627 entonces es muy interesante porque pues como ves todavía se está viendo que no hay ninguna incertidumbre que por el contrario pues el volumen de mercado está creciendo y a pesar que hay un nivel de saturación alto en la sobrecompra en el indicador de RCI pues como se está generando todo este influjo e incluso también un poco acompañado con la manipulación pues yo diría que todavía le falta un poco más de espacio de crecimiento que también se ratifica con Litecoin con relación al dólar entonces como ves pues también se está esperando que ya luego de este rompimiento que tuvo en el día de hoy en los 41 dólares pues espera que por lo menos llegue este nivel de resistencia en los 47 dólares con 73 centavos que coincide pues con esta línea de EMA roja de los 200 días entonces como ves pues Litecoin por lo pronto tiene una gran proyección que viene acompañado como les digo de toda esta expectativa desde los fundamentales pero pues que también ha podido aprovechar si de lo que ha pasado a nivel técnico con el comportamiento del Bitcoin que ha sido pues una de las criptomonedas que finalmente ha podido aprovechar de una mejor manera todo este influjo bueno todo este sacudón que he llamado yo de las criptos en el día de hoy esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo antes de despedirme me gustaría saber ustedes qué piensan con relación al Bitcoin, al Litecoin y bueno a otras criptomonedas piensan que este nivel de recuperación es muy corto o es en realidad una señal clara de lo que puede ser entonces esta tendencia alcista que muchos pues han estado esperando porque pues obviamente venimos de todo un año con un mercado bajista como siempre pues voy a estar muy atento a todos tus comentarios preguntas o dudas en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao Chau! 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 Chau!